Sabor Eh, eh, eh Pepe, Pepe Rico Con amor Desde Visión B Para toda Latinoamérica Copeta de Rocaldi Caricida Telecum Aunque han pasado ya Tantos años, amor Siempre estarás en mí Siempre, amor Porque nunca te olvidé Porque nunca te olvidé Mi primer amor Te recuerdo Mi primer amor Mi primer amor Mi primer amor No se olvida, no No se olvida Mi primer amor Mi primer amor Mi primer amor No se olvida, no 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 Mi primer amor Mi primer amor No se olvida, no No se olvida ¿Y tú qué dices, Orlando Alarcón? ¡Con sabor! Me he resignado a perderte Me he resignado a imitarte Llegó el momento que hablemos ya Que tu amor y el mío ya no puede ser Llegó el momento que hablemos ya Que tu amor y el mío ya no puede ser Y para todo el país, para Perú, para Chile, Bolivia, allá vamos Recuerda bien que yo te quise Recuerda bien que te he amado Solo te pido, amor, que sin rencor Guardes ese secreto en tu corazón Solo te pido, amor, que sin rencor Guardes ese secreto en tu corazón Pero yo no puedo olvidarte Porque yo solo quiero tu amor Pero yo, yo no puedo olvidarte Porque yo solo quiero tu amor Carolina Carolina Que y yo, yo no puedo olvidarte Con amor Pepe Borrocae Espérame, volveré a tu lado Aún tengo la esperanza de poder regresar Solo donde el viento me lleve Pues será mi destino, volveré yo por ti Espérame, espérame Espérame mi amor Espérame Espérame, espérame Espérame mi amor Espérame Con mucho amor De visión vivo Para toda Latinoamérica Para el mundo Rico Para toda Latinoamérica